Hay que pensar en grande, hay que mirar hacia el futuro, así como Javier Nava lo está haciendo. Bien listillo, ¿eh? Nuestro alcalde de la capital se encuentra en plena pre-campaña con la mira hacia el 2021. Nuevamente se han interpuesto quejas en contra de Javier Nava, pero esta vez no solo de los propietarios de gimnasios que se manifestaron ayer, o los comerciantes del Tianguis Las Vías, o quejas de los miles de potosinos que se quedaron con la esperanza de que nuestro alcalde les cumpliera aquella promesa de apoyo. No, no, no. Esta vez se trata de 20 quejas que se han interpuesto frente al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mismas quejas que son por promoción y difusión de su imagen, en contra de la normativa electoral. Alejandro García Moreno, vocero del Partido Verde Ecologista de México, aseguró que se han hecho seguimiento puntual de cada una de estas denuncias, en contra de la promoción inadecuada de Javier Nava, y comentó que se espera que procedan porque no es posible que este señor tenga estas acciones repetitivas y que se dilapiden de nuestros impuestos. El vocero hizo un llamado al cabildo de la capital para que pongan especial atención a estos detalles del gobierno municipal que no pueden seguir ocurriendo. Y por otra parte, Ernesto Arajas Abrego, dirigente municipal del PRD en San Luis Potosí, quien fue a ratificar una de las denuncias en contra de promoción inadecuada del alcalde Javier Nava. Dijo que afortunadamente van avanzando las diferentes denuncias para evitar que siga el dispendio de recursos económicos para autopromocionarse, que es impresionante cuánto se ha gastado, pero que confían en que se va a sancionar, pero confía en que se va a sancionar ese gasto que no ha dejado nada bueno a los potosinos y que sólo sirve para alimentar un ego. Y vaya su ego, porque pues a nuestro alcalde se le dio por presumir prestar camiones, recolectores de basura a otros municipios. ¿En serio? Digo, por supuesto que estamos a favor del apoyo, pero primero tiene que ver por su municipio, ¿no? Porque hay que recordar que aquí en la capital los ciudadanos siguen exigiendo los apoyos prometidos durante la contingencia. No sabemos si estos préstamos podrían consistir en actos anticipados de campaña, siendo que dichos apoyos cuentan con logos del Ayuntamiento de la Capital y son entregados en días y horarios laborales para Javier Nava. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales slp.contrarreplica.mx y en Facebook e Instagram nos encuentras como Contrarreplica San Luis Potosí. Yo soy Noemi Santana y esto fue Clix.